Hola, me llamo Ana, soy estudiante de turismo de la Universidad Politécnica de Cartagena y voluntaria. En mi primer año, y bueno, una de las razones principales por las que me hice voluntaria es por ayudar, principalmente en todo lo que pueda. Cuando me informaron, me informaron bastante bien, entonces que no tuve ningún problema, como ya he dicho antes, en mi primer año. Y bueno, pues tengo toda la intención de ayudar en todo lo que pueda y bueno, hacer lo máximo posible por la gente que necesita ayuda, sin ningún tipo de problema ni nada.